Y quería contarles pues que hoy mismo empezamos una ronda también de trabajo con los distritos, hoy mismo en el Distrito Oeste. Voy a estar allí para explicar a los miembros del Distrito la propuesta que se realizaba. El lunes estaré en el Distrito Oeste, el martes iré al Distrito Sur para hablar de un tema de autobuses, aunque haremos otro específico. Y he tenido contactos también con los presidentes del Distrito Centro y el Distrito Periférico para que en la semana siguiente o después del puente podamos hacer una reunión. He mostrado mi disposición y he hablado con varios presidentes de los distritos para no solamente hacerlo con los miembros del distrito, sino si hace falta hacerlo con todos los vecinos que así lo consideren.